...cargaditos con mucha información, mucho contenido. Y voy a saludar a Pamela Moreira, que es la directora de la Fundación Cangura, porque hoy es un día muy importante, porque es la jornada del Café Solidario. ¿Cómo te va, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por estar. Y bueno, festejando, ¿no? Feliz cumple y bueno, feliz día del Café Solidario. Bueno, contanos un poco, para el que todavía no conoce esta jornada, que ya tiene muchísimos años, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una iniciativa de Grupo Centro, que, bueno, hace ya 14 años que vienen con esta movida, que como tú decís, ya es un clásico moteideo. Y bueno, el año pasado nos invitaron a participar, a ser los beneficiarios de esta acción solidaria. Y bueno, ahora, por segundo año consecutivo, tenemos el honor y el orgullo de haber sido seleccionados nuevamente por Grupo Centro para apoyarnos y acompañarnos. Y bueno, así que todo lo recaudado por los cafecitos que todos se vayan a ir a tomar, a todos los cafés del centro, va a ir destinado a beneficio de la Fundación. Son casi 60 cafés que se sumaron en esta edición. Vamos agregando cada vez más cafés. Y bueno, está buenísimo que quienes puedan se acerquen a colaborar. También pueden colaborar a través de la plataforma Colectate, que, bueno, aquellos que no puedan acercarse a los cafés, igual pueden sumarse a esta movida y, bueno, y apoyarnos. La verdad que es una linda iniciativa y aparte un montón de gente que a veces no sabe cómo colaborar. Esto es una forma fácil de colaborar. Te tomás un cafecito y estás colaborando con una gran causa. Para los que todavía no saben, ¿cuál es el trabajo tan importante que hace la Fundación Canguro? ¿Nos podés recordar, contar? Sí, claro. La Fundación Canguro lo que hace es acompañar, mimar, aupar. Nosotros le llamamos brindar nutrición afectiva a los recién nacidos más vulnerables del país, ¿no? Son aquellos bebés que nacen en el Perea Rosel, pero se encuentran atravesados por situación de extrema vulnerabilidad de su familia de origen, ¿no? Son mamás, papás, abuelos, familias que están atravesados por el consumo problemático de drogas, por la situación de calle, extrema pobreza, abuso, violencia. Bueno, y eso lo que hace es poner en riesgo los derechos de ese recién nacido. O sea, amenaza los derechos de ese recién nacido. Y es por esta razón que estas situaciones se judicializan para que el juez pueda intervenir y evaluar quién o quiénes se harán cargo del cuidado de ese bebé. Y bueno, en ese tiempo que pasa desde que el bebé tiene la alta médica hasta que se dicta la resolución judicial que determina quién se va a hacer cargo de ese bebé, es que, bueno, los casi 500 ahora voluntarios de la Fundación Canguro los aupamos, los mimamos, los abrazamos, los sostenemos. Y bueno, la verdad es que es una tarea que nos llena a todos, ¿no? No solamente a los bebés, por supuesto, sino también a los voluntarios. Todo el dinero que se ha recaudado en este tipo de jornadas, ¿a qué va a ser destinado? Bueno, en la edición del año pasado, todo lo recaudado fue destinado a la ampliación de nuestra sala. Teníamos nueve camas y hace poquito más de un mes pudimos inaugurar nuestra obra civil y ahora tenemos 16 camas, lo cual para nosotros es un paso muy importante. Lo recaudado en esta edición va a ser destinado a terminar el equipamiento de esa sala para poder funcionar en óptimas condiciones. Así que, bueno, pedirles a todos que se sumen, que colaboren, que se acerquen y que puedan disfrutar de ese ratito de tomar un café, que a veces andamos todos corriendo. Y bueno, es una buena excusa para venir y sentarse un ratito y compartir el cafecito. ¿Cómo evaluás lo que fue la jornada del año pasado? ¿Llegaron al objetivo? ¿Lo superaron? Bueno, realmente fue espectacular lo vivido, cómo la gente se volcó y cómo también las cafeterías se sumaron. Y bueno, este año la movida viene más fuerte todavía porque se sumaron muchas más cafeterías. Así que, bueno, esperamos que sea otro gran éxito. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias a ustedes por venir. Quedan todos invitados a colaborar con la Fundación Canguro. Se toman un cafecito y están colaborando con una hermosa causa. Volvemos con ustedes. Divina Nadia, sin duda que sí, es una fundación divina y hermosa realmente. Así que colaborar. Vale la pena. Y aparte es un lindo ritual, ¿no? De poder ir, tomarles un cafecito, ayudar. Invitás a un amigo, un amigo, un saliente, un familiar. Claro. Un buen momento para tomar su café. Obvio, sin duda que sí. Mirá Catita. Lib restrictions. Gracias. Sí.